Yo soy Abel Figueroa, tesorero del Consorcio Productivo de Servicios Rural Número 9 de La Leonesa. Estamos hoy con la delegación de productores. Vinimos a exponer y a vender nuestro producto agroecológico. Nosotros nos dedicamos a la producción de hortaliza, producción de ave, producción de cucuitacea pesada. Nuestra principal producción es todo lo que sea hortaliza, donde venimos comercializando a través del mercado campesino. En La Leonesa ya tenemos una trayectoria de siete años, siempre produciendo en agroecológica. Hacemos todo lo que sea producción de ave, ganadería, ganado mayor, ganado menor, todo lo que sea la parte de hortaliza, el que más nos dedicamos, por el que nos genera ingreso inmediato, digamos, donde beneficia mucho al pequeño productor. El beneficio directo que nos trae hoy es desde productor a consumidor, donde genera un beneficio bastante importante porque no tenemos intermediario. Eso significa que los pesitos, digamos, que el productor hace quedan en el bolsillo, donde el productor dispone de esa platita y eso es un beneficio directo. Y tenemos después la conexión, digamos, de productor a productor, intercambiar ideas, relacionarnos con consumidores de la capital, que eso significa para nosotros, un pequeño productor, un beneficio tremendo, porque tenemos una relación, hacemos contacto. Bueno, nosotros, el productor es el consorcio número 9, venimos participando ya desde el inicio de la expoferia, de la primera exposición que se hizo acá en el parque 2 de febrero. Venimos participando y sí, nos dan beneficio múltiple, lo que traemos, vendemos todo. Venimos participando periódicamente, anualmente, mensualmente también en las distintas ferias, en el Secual, donde ya tenemos una cartera de clientes donde ya nos están esperando. Venimos participando también de la feria que se hace de la economía popular en el parque Sur. Soy Francisco Castillo, soy un pequeño productor de Fontana. Me llamo Dalma Brites, soy de la localidad de Fontana, también soy pequeña agricultora. Trabajamos en la línea orgánica, estamos en el grupo de cambio rural, el empuje agroecológico y trabajamos en lo que es frutio y hortícola. Yo produzco todo lo que sea hoja, hortaliza, también tomate redondo, tanto como cherry, pimiento, guasco, cobertura, frutilla y también mamón. Bueno, también me dedico a todo lo que son las hortalizas. Tenemos plantación de sandía, melón, mandioca, batata, choclo. Ahora también estamos con el mamón, plantamos mamón, así que ir procurando de empezar con las aromáticas. El beneficio que tengo acá es conveniencia económica y también conocer a productores de otras localidades. Participar, bueno, en este encuentro frutio y hortícola a mí me beneficia mucho porque puedo llegar a tener intercambio de saberes y conocimiento con otros compañeros, tener una venta directa con las personas. Podemos poner el precio que nosotros pensamos y creemos que tiene que recibir nuestro trabajo. Y, bueno, el estar en un lugar así también representa el poder tener otra perspectiva de venta también. Por ahí eso te permiten estos eventos. Mi nombre es Wanda Legal, soy productora. Nosotros producimos frutas y hortalizas deshidratadas. Vivo yo en Resistencia, pero nuestra fábrica está en Barranqueras, en el parque industrial privado. Nosotros producimos frutas y hortalizas deshidratadas. Es la primer fábrica en el país, bueno, en la zona. Hacemos todos productos libres de agroquímicos porque hacemos todo lo que es la parte de control, digamos, desde el inicio de la materia prima. Y también nuestros productos son libres de azúcares y conservantes. La verdad que el beneficio de poder trabajar y poder exponer nuestros productos en esta feria nos abre, digamos, un panorama sobre todo conectarnos con restos de productores, como en nuestro caso, que nosotros industrializamos todo lo que es la parte de materia prima, digamos, o sea, todo lo que es la parte de valor en materia prima. Así que para nosotros es muy importante este tipo de ferias interactuar con nuestros pares, poder estar en contacto, digamos, con todos los productos que se están haciendo en la zona, los productores que hay y, bueno, y nosotros ya que le damos la cadena de valor, le damos todo lo que es la parte de deshidratación con todos los productores que estamos trabajando, la idea es ofrecer un producto, digamos, que tenga una trazabilidad, ¿no es cierto?, donde uno desde el principio de lo que es materia prima hasta la mesa, digamos, del cliente o del que compra o el consumidor pueda llegar a tener un registro, digamos, de todo, ¿no es cierto? Con esta feria, digamos, es buenísimo porque podemos, pueden llegar al consumidor, digamos, final, exponiendo todos los productos, digamos, que se van elaborando, ¿no es cierto?, como eslabón fundamental dentro de todo lo que es la cadena agroalimentaria.